Estos hombres enviaron cucarachas a Marte con el fin de poblar el planeta en un futuro. 500 años después, enviaron un grupo de criminales con la misión de supervisar el proyecto y exterminar las cucarachas. Cuando aterrizan, se dan cuenta de que el planeta es muy similar a la Tierra. Deciden explorarlo y se encuentran con estos bichos. Resulta que las cucarachas han evolucionado en fisiculturistas. Cuando notan la presencia del equipo, una de ellas se abalanza y envía a la mujer con mamacoco, pero inexplicablemente deja vivir al hombre. Más tarde, el líder les explica que cuando enviaron las cucarachas, éstas sufrieron una radiación que las hizo evolucionar más rápido, transformándolas en estas cosas. Además, les revela que antes de enviar al grupo al planeta, se les realizó una cirugía para otorgarles poderes de insecto. Uno adquiere el poder del escarabajo bombardero, otro el de la hormiga bala y otro el del escorpión, que les permite escapar de un tsunami de cucarachas. Sin embargo, cuando logran huir, se enfrentan a un segundo tsunami aún más grande. Dos chicas se transforman en escarabajos para ganar tiempo y que puedan escapar ya que...